Esa noche de locura Me entregaste tu ternura Y después yo sé que nunca Hija tuya. Hija tuya. Me quedó muy grande hablarme así. ¡Ya te conozco muy bien, mosquita muerta! ¡No te vas a salir por la tuya! ¿Qué te pasa aquí? Te estábamos esperando. Tiene tus documentos. Entonces se parece a tu hija, Eliazar. A la que murió, basura. A la que murió. Entonces es una mujer. Entonces está viva. Venga, hermana, pase. ¡Llegó la hermana Alejandra! ¡Llegó la hermana Alejandra! ¡Llegó la hermana Alejandra! Tengo un hijo, Fernández. Un hijo de Altagracia. ¿Qué, qué? Bueno, así más o menos puse la boca yo cuando lo supe. Altagracia no quería decírmelo, pero es mi hijo. ¿Tú entiendes? Nada menos que mi hijo, chico. Se llama Leandro. Que el nombre me queda así como un plomo, porque ¿cómo le van a poner un bebé a Leandro, chico? Bueno, sí. ¿Y... ¿Y Evangelina lo sabe? Sí, claro que lo sabe. Yo mismo se lo dije hoy. ¿Y en qué hospital está? No, tú lo dirás jugando. Pero me amenazó con tirarse por esta ventana. No. Si es que no es para menos, chico. Yo no sé si es para menos o es para más, Fernández. Yo lo que sé es que yo vi el carrecito hoy. Y es un chamito así, bello, bello. Imagínate que dice Agú. Y bueno, el cerebrón me hizo clic. Lo vi. Altagracia lo tenía entre sus brazos, así, cargadito. Y bueno, todo se me revolvió, Fernández. Evangelina me estaba sobrando. Fue como volver a vivir todo lo que viví con Altagracia, chico. Evangelina es un relleno. Mauricio, ¿tú piensas dejar a Evangelina? No sé. No sé. Evangelina es... Es un repuesto. Bueno, eso es lo que estoy sintiendo yo ahora. Ella es como... Como un caucho que tú le cambias al automóvil, pero... Pero bueno, que el automóvil sigue siendo el mismo, ¿no? Mira, Mauricio, yo recibí una invitación para una boda el miércoles de la semana que comienza mañana. Y te participo que te compré, o mejor dicho, que les compré una tremenda licuadora de 12 velocidades y que no me la pienso guardar en el bolchillo porque... Pero entonces agarraré la licuadora y me voy a licuar en ella. Porque a medida que pasa el tiempo, yo voy decidiendo que no me caso con Evangelina, chico. Además, tengo que reparar lo de Leandrito, ¿vale? Ese fue el acuerdo que yo hice con la mamá de Altagracia. Casarme con ella. ¿Con la mamá de Altagracia? No, vale. Con Altagracia. ¿Cómo vas a hacer con la mamá de Altagracia? ¿Tú estás loco? Casarme con Altagracia... Reconocer a mi hijo... Divorciarme de Altagracia y casarme con Evangelina. Pero, mi hermano, yo como que no llego a la segunda etapa. Yo como que me quedo casado con Altagracia. Bueno, después pasa el tiempo y... El tiempo de pareja, ¿no? ¡Hermana! ¿Sí? Ya creíamos que no iba a venir. ¿Es qué? Bueno, aunque la esperábamos en la tarde. ¿Qué tal el viaje desde el Amazonas? Bueno... ¿Retraso en el vuelo? Sí. Ah, ya. ¿Hermana, y su equipaje? Se me perdió. ¿Pero dónde? En el Amazonas. Ay, bendito sea Dios. Pero bueno, no se preocupe. Aquí nada le va a faltar. Fíjese que hasta ayer estábamos pensando que a lo mejor no venía. Porque recibimos un telegrama de la madre Wilson. Y allí nos explicaba que a lo mejor se suspendía el viaje. Pero de verdad que es una maravilla que le dieron permiso. Maravilla. Maravilla Maravilla ¿Quién? ¿Quién está ahí? Shh. Tranquila. Soy yo. Calma. ¿Y qué? No puedes dormir, ¿verdad? ¿Sabes una cosa? Yo tampoco. No puedo dormir. Pensando que tú estés aquí respirando el mismo aire que yo. Y yo sé que usted tampoco puede dormir pensando que yo estoy aquí. Pero tú estás loco, chico, ¿eh? Tú me quieres perjudicar a mí con la candela. Vete para tu cuarto. A ver, Fauri, vete para tu cuarto. Ay, suéltame, suéltame. Me voy a gritar, suéltame. Ok, ok, ok. Grita. ¡Candela! 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 Hermosa. Vete, chico. Tranquila, tranquila. Tranquila. Vete, por favor, vete. Vete, no busques problemas con la candela. Vete. Vete. Cálmate. Vete, por favor, vete. Te lo suplico, vete. Cálmate, mi vida, cálmate. Debo pasar una gran candela, está durmiendo. Vete, vete. Kennedy. Kennedy, ¿dónde estás, mi amor? Eh, tomando agüita, mi vida. Tomando agüita. Esa noche de locura. Cumpleaños, María Alejandra, cumpleaños, María Alejandra, cumpleaños, feliz. Bueno, niños, vamos a dormir, que es tardísimo. ¿Hermana Domingo y la torta? Está bien. Un pedacito para cada uno y al dormitorio. Estuvo aquí. Estuvo aquí y lo eché a perder. Maldita sea, lo eché a perder. Pero claro que me parece, hermana. Bueno, aunque yo no conozco el clima del Amazonas. Uy, el clima del Amazonas. Usted no sabe. ¿Ah, sí? Bueno, hermana, ya es tardísimo. Y estas no son horas de monja. Así que la dejo para que descanse tranquila. Mire, en el armario hay una bata. Y no se preocupe que nosotras mañana nos encargamos de su otra ropa. Gracias. Ah, en la gaveta de la mesa de noche está un misal y la imitación de Cristo. Sí. Hermana, nosotras por lo general nos levantamos a las cuatro y media. Pero por supuesto, usted está de senta. Así que se le pueden pegar las sábanas un ratico. De verdad, usted no sabe. Es una maravilla que esté con nosotras. Yo sé que usted con la experiencia que tiene en niños marginales, nos va a ser de mucha ayuda. Y hoy va a ser un día grandioso para el hospicio del Padre Macua. Ojalá. Bueno, que descanse y felices sueños. Lo mismo digo, Madre Domingo. Amén. Me están confundiendo. ¿Y con quién? Con una persona que puede llegar de un momento a otro. A lo mejor va a llegar, a lo mejor está llegando. ¿Sí? Hola, yo soy Luna. Luna Maceo. ¿Y qué quieres? Quería darte las buenas noches. Y te traje un poquito de gelatina. ¿No comiste gelatina? Mira, es de fresa. Y la hice yo. Está divina, Luna. Gracias. ¿Tienes hambre? Bastantísima. Bastantísima. No, 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 yo me voy. Yo me voy. Una amiga, una mamá. ¿Qué va? Después vengo otro día y me explico que tuve una emergencia, que me tuve que ir. Cualquier cosa le digo a la criminal. ¿Cómo no está aguantando yo esas cosas del criminal? Mi amiga. Mi amiga. No aguantamos nada de ese equipo. Ya. Eh, paciencia, ¿dónde la llevas? Eh, es que... ¿Dónde vas que te iba? Coge aire, chica. ¿Qué hace un canón? ¿Qué calor va a ser aquí? ¿Pero dónde ibas a esta bola, chica? Ah, a la puerta, a la puerta. Tú sabes que siempre ventea el aire. Está bien rara, chica. No, rara qué. No, rara nada. No sé, es que te vi que te estabas yendo ida. Y yo no te botaba a mi casa. ¿Cómo me vas a estar yendo ida así como tú dices? Lo que pasa es que estoy nerviosa, Candela. ¿Te pasó algo? Dime lo que sea, porque tú sabes que yo no me asusto de nada, mi amor. Nada, nada de lo que te estoy diciendo, Candela. ¿El que nada te dijo algo? ¿Algo de qué? ¿Una pesadera? ¿Pesé yo? No, no. No, ninguna pesadera. Ningunita pesadera. Él yo creo que es un caballero, ¿no? Sí. Se le pasa la mano de caballero a veces, mi amor. ¿Tú crees? Que él es muy alborotado, mi vida. ¿Tú no ves que él se le atira de romántico? Yo te conté que él cantaba bolero. No tiene voz, ni ritmo, ni nada. Pero él canta. Sí, tú me contaste, Candela. Tú me contaste, pero... Conociéndote así, como yo te conozco de hace años, ¿tú de verdad te planteas algo en serio con el Kennedy? Bueno. Al principio no. Pero tú sabes que yo te conté que él me cayó de aguinaldo. Lo que pasa es que uno se va acostumbrando a la gente. Y quién sabe si a lo mejor hasta nos casamos. El taquete es que me da celos, chica. Celos. Sí, me dan celos. Sienta de aquí que te voy a contar una fiestica que yo fui hace como un mes con él. Que era de disfraces. Él iba disfrazado de conejo. Y entonces estaba una tipa ahí disfrazada y que de pajarita. Parecía un mosquito más bien. Bueno, empezó con una pegadera ahí con el Kennedy, chica. Pero un descaro. Pasé el cuento corto, le metí cuatro trompadas, ¿ok? ¿Al Kennedy, Candela? No, a la pajarita. Le saqué unas cuantas plumas y la mandé para primeros auxilios, chica. Porque yo te voy a decir una cosa. En este país las mujeres no respetan la propiedad. Sí. Verdad. Las mujeres no respetan, Candela. Esa noche de locura Si me traes eso mañana, Milagros. No, no nos vamos a ver aquí. Nos vemos en la oficina. Y me llevas el perfume, ¿eh? Gracias por acordarte. Mañana te lo pago. Está bien, hasta mañana entonces. Mañana pongo orden. Pase. Ay, Jacinto, pensé que dormías. Constitución. Tú y yo tenemos que hablar. Seriamente. Lo de Altagracia, déjalo en mis manos, que se hará lo conveniente. No. No vengo a hablar de Altagracia. Vengo a hablar de ti. De ti y de mí. Está divina, Luna. ¿No tendrás un poquito más por ahí? Ay, no. Ya se me acabó. Está. Estabas muerta de hambre, ¿verdad? Mira, yo me imagino que aquí hay una cocina. Sí, pero la madre Agustina la cierra con candado. Porque una vez los varones se levantaron de noche y se comieron unas mandarinas. Que después les dio empacho. Entonces ese día pusieron candado. Y la madre Agustina tiene la llave. Ajá. ¿Tienes tanta hambre así? Bueno, no. Un poquito más o menos. Ajá. Mira, Luna, ¿y tú vives aquí? Sí. Mamá me trajo. Como ella es pobre. Y yo me portaba mal. ¿Y ustedes qué hacen aquí? ¿De dónde vienen? Bueno, aquí usted sabe. Se estudia. Se aprenden cosas. ¿Y tú qué hacías antes de estar aquí? Bueno, yo vivía mal. Yo tuve un problema, ¿ves? Por eso estoy aquí. ¿Qué problema? Este... Yo... Yo robé. Yo entré a una casa y robé. Y la señora me denunció. Entonces me metieron aquí. Yo no sabía. Usted sabe, hermano. Para mí no ha sido bueno. Nada ha sido bueno. Y no se debe robarlo. Se paga caro. Se paga que nadie te cree. Pesa. Pesa mucho. Yo conocí a una que... Que tampoco sabía. Que tampoco encontró nada bueno. Pero un viejo como un milagro. Y ella lo entendió. A lo mejor era tarde. Claro, ella era mayor que tú. Pero tú... Tienes mucho tiempo. Y tienes tu mamá, Luna. Esa que te digo no la tenía. Mamá trabaja. Mira, se llama Anastasia. Y trabaja de servicio. Bueno. Y antes trabajaba en una fábrica. Y tu mamá, hermana. ¿Qué hace? ¿Mi mamá? No tengo. No la conocí. ¿Se te murió? Sí. Se me murió. Yo sabía que estabas aquí. Vaya a dormir, mi amor. Y deja a la hermana descansar. Buenas noches, Luna. Buenas noches, hermana. Y perdóname por molestarla. No pidas perdón. Tú eres la señora. Tú eres la señora Luna. Y la señora Luna no necesita pedir perdón. Ven, Luna. Ven. Ah, sí. Buenas noches, hermana Alejandra. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Yo era tu, Luna. Y lo estoy pagando. Diego. Yo no fui. Yo no fui. No. Yo la voy a encontrar. Donde se haya metido la mujer que mató a Pilar, yo la voy a encontrar. Evangelina, yo voy a hablar con Mauricio, mañana mismo, te lo prometo. Mira, desde que la hermana de esa mujer vino para acá, yo sabía que algo malo iba a pasar. Mira, mi amor, se tiene que demostrar que el hijo es de Mauricio. En todo caso, bueno, que lo reconozca, pero no se tiene que casar. Ojalá no lo haya perdido, Carmen. Yo tengo miedo que él se haya ilusionado con esa mujer. Evangelina, mira, Mauricio se va a casar contigo y el miércoles acomode el lugar. Dice que tú, aunque tienes otro dueño, dice que tú, no lo haces. Esa noche de locura... ¿De qué tenemos que hablar, perdón? Yo no soy perdón. Yo soy Jacinto. ¿Y qué pasa? Bueno, tú dirás, ¿por qué hoy, verdad? ¿Por qué esta noche? ¿Por qué no ayer o el mes pasado? ¿Por qué tengo que decírtelo hoy? ¿Qué me quieres decir? Constitución, estoy solo, Constitución. Estoy solo. Demasiado solo. Tú sabes, salgo a pescar, me reúno con Bermúdez, salgo a cazar patos, vuelvo a salir, vuelvo a reunirme con gente, pero estoy solo, estoy demasiado solo. No. Estoy odiando ese sitio donde vivo. Pero ¿qué es lo que está pasando, Constitución? ¿Qué es lo que está pasando? Ese pariente tuyo, Eleazar, es la única persona con quien hablo. Qué absurdo, un mudo. Un mudo que no se comunica conmigo. Que escucho, pero nadie me escucha. ¿Y qué es lo que debo escuchar, perdón? Por ejemplo, que te quiero. Eso que te quiero, que sigo estando enamorado de ti, que sigo siendo en ogue, como al principio. Jacinto. Pero escúchame, escúchame, Constitución. Si tú quieres, yo puedo ser otro, yo me puedo vestir de otra manera, puedo ser otra persona, puedo hablar de otras cosas, si tú quisieras. Jacinto, yo pierdo la cuenta del número de veces que hemos hablado esto. Yo no te quiero hacer daño, de verdad. Pero es que algo se quebró, si es que alguna vez existió. Mira, tú tienes una renta. Tus gastos, tus tragos, tus amigos. Y yo no me quejo de eso, porque yo no te quiero cambiar. Yo, bueno, yo no te quiero ver mal, pero algo se quebró. Con tus rentas, vives estupendamente bien y hasta te sobra, porque yo te invertí bien el dinero. Pero es que yo no vine a hablar de dinero, entiéndeme. Yo vine a hablar de mí, de mí que te quiero, de este hombre que sigue queriéndote. Pero yo sí estoy hablando de dinero. Yo quiero un trato, Jacinto. ¿Un trato? Sí. Agrego a tus rentas, a todo lo que tienes, 20 millones. Y nos divorciamos y quedamos como buenos amigos. Esta, pues, sigue siendo tu casa. Altagracia, Irina, tus hijas. Y tú puedes venir acá cuando quieras. 20 millones, ¿verdad? Eso es lo que valgo. Es una cifra, Jacinto. Puedo subirla, 25 millones. Y la casa en la isla. Y no nos peleamos, pues, como gente que se acompañó y terminó de acompañarse. Y lo que siento, lo que siento, ¿eh? Eso vale dinero. Dinero que yo te di. Yo te lo di. Cuando te conocí. Y no eras nadie. Tenía años que no escuchaba esas palabras. No eras nadie. Nadie. Yo te recogía. Tu madre a ti. Sí. Y la fortuna que tú tienes, esa maldita fortuna, la debes a Perdomo, a Jacinto Perdomo. Jacinto, eso fue hace muchos años. Y ese dinero del que habla fueron cuatro centavos que yo hice valer. Jacinto, Jacinto, yo te quiero entender. Yo no quiero pelear. Tú estás solo, sí, yo sé que estás solo. Pero yo también estoy sola. Tú y yo no nos acompañamos. A mí no me interesan tus langostinos. No me interesan tus asquerosos pargos. Entonces, te hice una oferta. Veinticinco millones. La casa en la isla. A eso le sumo el yate y le sumo la avioneta. Y nos divorciamos pacíficamente. No. Yo no me voy a divorciar de ti. Está bien, Jacinto. Pero te lo dije por las buenas. Mira, a mí me da igual verte en esta casa o no verte. Me da igual estar casada contigo o no estar casada. Por el momento me da igual. Pero si un día no me da igual, si un día necesito divorciarme, no habrá oferta. Y tú me conoces, Jacinto. No habrá oferta. Buenos días, hermana Alejandra. ¿Durmió bien? Sí. Muy bien, gracias. Yo pensé que se iba a levantar más tarde. No, descansé. Y ahora voy a ir a dar un paseíto. Pero, hermana, todavía está bastante oscuro. Bueno, pero es que a mí me gusta así, el aire limpio. Además, voy cerca para no perder. Bueno, que Dios la acompañe. Ah, hermana, recuerde que aquí desayunamos a las siete. Ah, bueno, sí. Desayunamos a las siete. Vaya con Dios. Hermana. ¿Sí? Si ve a una de las niñas, a Luna. Luna Maceo. Dígale que muchas gracias por la gelatina. Y que siga mirando hacia arriba de mi parte. Pero eso se lo puede decir usted cuando regrese. Bueno, pero a lo mejor es más bonito que se lo diga usted. ¿Y Mauricio no ha llegado? Eh, bueno, él acaba de llamar ahorita y dijo que no podía venir porque amaneció con gripe. ¿Me dejó ese recado? Oye, pero yo creí que tú lo sabías. ¿Que sabía qué? Que amaneció con gripe. Miren, Evangelina y Horta, ¿por qué no se vienen y se tomó un cafecito aquí conmigo? Ah, bueno. Está bien. Muy bien. Ya, no, 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 ese no es este. Este. Bueno, chicos, que sea. Este tiene un pandillito. Ácido. Buenos días, señorita Grateón. Quiero hablar con usted. Entonces, Diego, ¿me acompañas? Sí. Bueno, nos llegamos después un ratico hasta el taller y montamos el carburador, ¿no? ¿Tú todavía te acuerdas de montar carburadores? Todavía me acuerdo. Bueno, entonces me das una mano. ¿Nos vamos en mi automóvil? No, chicos, ¿cómo? Nos vamos ahí en tu automóvil. Pues nos llevamos el cacharro y así lo tenemos a mano para llevarlo al taller. Ahí. Vamos. Vamos. Disculpa que te haya sacado de tu trabajo, pero aquí podemos hablar perfectamente bien. La estoy escuchando. Así es. Y te conviene, además. Le voy a decir que no me arrepiento de haber ido ayer a su casa y de haberle dicho lo que le dije a su hija. Yo no quiero hablar de mi hija. Mi hija es sagrada. Mi hija está por encima de todo esto. No veo cómo. Mi hija se va a casar con Mauricio Gómez y sobre eso no tenemos nada que discutir, Evangelina. Pues yo creo que no, señora Méndez. Estás equivocada. Yo lo decidí y así se va a hacer. Ese matrimonio durará tres meses. Después de tres meses, Mauricio se podrá casar contigo. Estamos hablando de tres meses, Evangelina. En ese tiempo, tú puedes decir públicamente que, qué sé yo, que ese apartamento que me acabas de contar, pues, no estaba listo. O que querías uno más grande. A lo mejor yo los puedo ayudar a conseguir uno más grande. Qué sé yo, que un viaje que te tenías que hacer o lo que sea. No es la primera boda que se aplaza. Mauricio no se va a divorciar de Altagracia. No te quepas la menor duda de que así va a ser. Y te voy a decir por qué. Yo quiero otra cosa para Altagracia. Y no voy a hablar mal de Mauricio, ¿no? A mí me parece un muchacho decente. Pero no lo quiero para mi hija. Ella está diciendo que tiene un hijo de él. No. Ella no lo estaba diciendo. Yo me enteré. ¿Y cómo sé yo que ese hijo es de él? Mauricio. Es de él. Mi hija no miente. El hecho de que mi hija por accidente o por inmadurez haya tenido un hijo no significa que va a renunciar a lo que pueda vivir. Ella es joven. Es bella. Es una gran profesional y me tiene a mí. Yo quiero para ella otro hombre. Otro nivel. Yo quiero a alguien que aporte, no que quite. Y mi amor, con todo el respeto yo no he pasado 24 años trabajando para que Mauricio o uno parecido a Mauricio se instale con mi hija. No se va a divorciar. Con permiso. Pasa, Milagros. ¿Lo conseguiste? El perfume. Y lo otro. Gracias, Milagros. Espérame afuera, ¿sí? ¿Esto es para ti, Evangelina? ¿Para mí? Ajá. Léelo. Pero, pero esto es un certificado de embarazo. Así es. Está en mi nombre. Obviamente. Dice que tengo dos meses de embarazo. Así mismo es. No entiendo. ¿Te lo tengo que explicar? Diciendo tú le mostraría eso a Mauricio Gómez en la brevedad posible. Hay papeles milagrosos, Evangelina. Y ese significa tu matrimonio con Mauricio Gómez. Yo tengo que comer algo. Primero como y después veré cómo pago. Aunque tenga que lavar plato. Además, vestida de moja, a lo mejor que el quita. ¿Quería algo, hermana? Comer, hijo. ¿Usted sola? Sí, yo soy. Por supuesto. Véngase por aquí. No le pregunto si quiere tomar algo antes. Quizás un licor de alcachofa. No, 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 no. Lo que quiero es comer. Tal vez un free punch sin alcohol. No, no, no. Yo quiero comer y nada más que comer. Bueno, le traigo la carta enseguida. De todas maneras, le comiendo el pato de la naranja, que es la especialidad de la casa. Bueno, váyalo trayendo. Vuelvo enseguida con la carta. Vuelvo enseguida con la carta. Esa noche de locura. Ese papel significa tu matrimonio con Mauricio Gómez. Pero yo no estoy embarazada, señora Méndez. No entiendo por qué este certificado. Voy a casarme el miércoles y su hija no me lo va a impedir. Cálmate, niña. Tú sabes que yo sí lo puedo impedir. Yo te lo puedo impedir. Yo puedo todo. Estamos hablando en un piso 29 y los 28 restantes son míos, Evangelina. Los dos edificios de al lado son míos también. Y el centro comercial que está enfrente es mío. Yo lo puedo impedir. Pero es que engañarlo... La paternidad lo trae de cabeza y tú sabes que él es un muchacho bueno, así que eso va en tu favor. Pero él va a descubrir que es mentira. ¿Cuándo? Dentro de tres meses, cuando ya estés casada con él. Mi amor, ahí inventas. Perdiste al niño. Tuviste un problema y lo perdiste. Después puedes tener otros hijos. Señora Méndez... Usa la cabeza y verás. Yo estoy contigo. A ti y a mí nos conviene. Tú y yo estamos de acuerdo. Yo te aseguro que dentro de tres meses este problemita será un recuerdo. Y te habla la experiencia, Evangelina. Y los edificios de 29 pisos se construyen con experiencia. Gracias. ¿Cómo estás, Sammy? ¿Cómo estás? Yo. ¿Qué tal? Este... Lamentablemente, el doctor Supimos. Muchas gracias. Bueno, ¿y cómo siempre? ¿Un kirch? No, no. No, esta vez nada. No, 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 no. Muy bien. ¿Y a ese lejos? A mí me traes un jugo de tamarindo. No tenemos. ¿No tienes jugo de tamarindo? No. Lamentablemente no, pero hay langostinos en salsa de tamarindo. ¿Langostinos en salsa de tamarindo? Sí, es una especialidad de la casa. ¿Y eso por qué? Bueno, hay una especialidad muy buena. Ah. Mira, ¿y tú no podrías sacarle los langostinos a eso? Y me traes la salsa de tamarindo con mucho hielo. No, pero eso debe saber malísimo, ¿verdad? No lo creo, señor. ¿Verdad que no? Bueno, entonces trájeme un agua de mineral con gas y un chorrito de limón. Muy bien. La carta viene. De todas maneras, le recomiendo el pato naranja, que es muy bueno. Es muy bueno. No, es que a mí me caen muy mal los patos. No. Muy bien, señor. Con permiso. Sí, sí, claro. ¿Tú te das cuenta? Por eso es que a mí no me gustan estos sitios, chico. Aquí se come muy bien, papá. Lo que pasa es que se come distinto a como tú comas normalmente. Sí. Además, una monjita en un restaurante. Eso sí, no lo había visto yo nunca en mi vida, ¿sabés? ¿Cuál monjita? No vaya a voltear a la derecha. No vaya a voltear con disimulio. Hay una monjita ahí. La verdad es que es bien raro. Yo nunca había visto una monjita en un restaurante. Es que hoy día se ve cada cosa. Ya. No importa. Él no me conoce y yo de aquí no me voy. Yo como aunque sea lo último que haga. No se baña, que yo solo te lo voy a pedir. ¿Qué dice ahí? ¿Dónde? Aquí, donde dice salada. Saler. Es decir, ensaladas. Yo quiero una. ¿Cuál? Una grande, que tenga todo. Entonces ensalada al che. Esa, esa. Mire, me trae una sopa. Hay una crema de berros. Ah, bueno, entonces me trae la sopa y la crema de berros. La sopa y la crema de berros. Sí. Y después el pato, ¿yó? El pato a la naranja. Ajá, ese. Porque también hay un cabrito en Juliana, en Poma Rosa, en salsa de parchita. Entonces me trae ese también. Es decir, el cabrito y el pato. Sí. ¿Por qué no pega? No, yo no he dicho nada. Usted es la que decide. Bueno. Y me trae el postrecito. Hermana, le voy a sugerir que el postre lo pida después. No, 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 no. Tráguelo de una vez. Yo quiero comer fruta, mucha fruta. Y me trae un café, la cuenta. Y me trae un vaso de agua. Enseguida. No, bueno, agua no. Trágame un jugo de piña. Ok, enseguida, hermano. Y ahora como tranquila. Dios mío, él está ahí. No puedo decirle nada. No puedo decirle nada. Esa noche de locura Me entregaste tu ternura y después yo sé que nunca se te olvidó. Que sabes, tú fuiste mía y en la entrega me decías que ese fue tu primer beso y te lo di yo. Hoy que estás en otros brazos, dime, dime, en quién piensas, pero por favor no mientas. Di que tú... Di que tú con mi amor te hice señora. Di que tú a que el odio me perdonas porque yo llegué tarde a tu corazón. Di que tú, aunque tienes otro dueño. Di que tú nunca olvidas en tus sueños que fui yo quien te hizo señora con mi amor. Sigo siendo el que te adora y tú siempre la señora que a escondidas me desea porque soy tu error. Además, piense que cuando otro te besa en la boca, aunque es una idea loca, sientes mi sabor. Oye.